La Banda del Neque Me vuelve loco tu coquetear al caminar Todo el mundo te mira y revuelve esto Díntico mi pensar y el componer Buscar a mí me inspirar Me has transformado y yo no sé qué hacer Y lo lograste y yo no sé qué me diste Y te juro que te voy a querer Si por completo en mi alma te metiste Voy a olvidarme de todo Con verte contigo Para que no existas dudas Que este hombre te ama Y no tienes el rique Te defiende el olvido Y cuando te encuentras lejos Mi alma reclama Y eres como ninguna Bella como la luna Que rico el sabor El que tiene en tus labios Lo mejor del cuento es que yo te amo Cuando busco refugio el calor De tus brazos me abriga mi reina Tú me llenas de orgullo Porque cuando fallo También he fallado Todas cosas del pasado En mi corazón Y eres como ninguna Bella como la luna Que rico el sabor El que tiene en tus labios Lo mejor del cuento es que yo te amo Y eres como ninguna Bella como la luna Que rico el sabor El que tiene en tus labios Lo mejor del cuento es que yo te amo Y es que estamos firmes José Mendoza Ay federal Con la bendición de Dios Y dominando las redes J. Flores Jonathan Aduén Y con Quinto Ramos Purumita Y como ninguna es Angie Torres Ay manita Oye pobre Y la princesita de mi hermano Aguartito Cantillo Es el Imar Samar La bebé Para Sebastián Y María de los Ángeles Ibarra El hijo Y la sobrina Del doctor Oye doctor Vamos mis muchachos Uy uy Ay 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 Brotan poesías de mi imaginar Cuando me encuentro Besando tus labios Ha vuelto bien mala palabra amar Si de mi diccionario Ya se había borrado Tú eres la cura de mi enfermedad Eres sonrisa En medio de tristezas Llenas el vacío de mi soledad Con solo verte Todo se hace fiesta Del universo Del universo De mi alma Eres tú La estrella De una canción Y en mi vida Tú eres melodía El castillo De mis sueños Tú eres la macella El pedacito De mi alma Que estaba perdida Y eres como ninguna Bella como la luna Que rico el sabor El que tiene en tus labios Lo mejor después Es que yo te amo Yo vivo enamorado De tus lindos ojos Y hermosa sonrisa Al besar tu boquita Me lleno de andoros Tú me has conquistado Estoy enamorado Eres mi corazón Y eres como ninguna Bella como la luna Que rico el sabor El que tiene en tus labios Lo mejor después Es que yo te amo Y eres como ninguna Bella como la luna Que rico el sabor El que tiene en tus labios Lo mejor después Es que yo te amo Dentro de mi corazón Mi aijada Mápe Alana y Javier José Damián Los de Máfla Ay, 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 ay Ay, 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 ay